TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS El presidente Gustavo Petro prometió que Jericó será distrito agrario y ecológico, con lo que pone en jaque la continuidad del proyecto minero de Quebradona. Antes del encuentro, decenas de empleados de esa compañía pedían ser escuchados. Jardín, Andes y Abreaquí registran afectaciones por crecientes súbitas y la pintada está en alerta por posible incremento en los niveles del río Cauca. Incomunicados los municipios de Santa Bárbara y Abejorral por un derrumbe en el sector La Primavera. También en el lugar dos viviendas ya se están cayendo a pedazos. Dos jóvenes fueron asesinados en las últimas horas en Medellín en hechos aislados. Uno de los presuntos homicidas fue capturado a pocas cuadras del lugar, donde presuntamente apiñaló a una de las víctimas mortales. Nuevos casos de maltrato animal en Antioquia. Esta vez un falso veterinario habría torturado a un perro con varias inyecciones para realizarle la eutanasia no convencional. Llegamos a la octava jornada de competencias en el Festival de Festivales. El baby fútbol entrega más goles y nuevos clasificados a la segunda fase del torneo. En medio de protestas, Atlético Nacional presenta a su equipo profesional y sus nuevos refuerzos. En la noche verdolaga, los detalles en minutos. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento, Señorita Colombia María Fernanda Aristizábal es una de las favoritas para llevarse la corona esta noche en Miss Universo. Los detalles en minutos. ¡Suscríbete al canal!